Ante la llegada del internet, la televisión tiene el reto de llevar sus contenidos más allá de la pantalla, de alcanzar la transmedialidad. Potencialmente, a ver, potencialmente cualquier relato, puede ser información, relato periodístico, un documental o puede ser ficción, potencialmente se puede expandir, lo cual no significa que estemos todos obligados a expandir todos los relatos de manera transmedia. La televisión comercial ya inició su paso a lo digital en busca del público joven. Este es el reto para las televisoras culturales. Creo que sí es el momento clave para que se arriesguen para proponer otros contenidos, porque a mí me preocupa sobre manera que Televisa inicie producen una web novela. Y yo digo, bueno, vamos a tener eternamente Chavos del Ocho y Marias Mercedes y contenidos de ese tipo. Digo, es una oportunidad que debemos aprovechar todos los que podemos producir su contenido.